¡Opa! Sí, sí, sí Alguna vez un grupo de amigos en el barrio Tenían una banda que nunca habían tocado Y querían tocar para no laburar Y casi me ensayaron, de una se mandaron Eran muy caraduras y muy desafinados Y sonaban mal Y tocamos igual Y al final del show, ¿quién iba a pensar? El público aplaudía y pedían una más Y al final del show, ¿quién iba a pensar? El público aplaudía Y pedían una más Y la banda sigue Y tocando Y la banda sigue Y cantando Y la banda sigue Tocando Y la banda sigue Cuarteteando Y salieron del barrio valientes mercenarios Salieron a ganar en cualquier escenario Y al final del show, ¿quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? Tocando Y la banda sigue Y la banda sigue Tocando Y la banda sigue Y la banda sigue Y la banda sigue Cuarteteando Y la banda sigue Y la banda sigue Y la banda sigue Y la banda sigue